Dicen que en la playa es imposible que se quemen tus pies Así que yo hoy decidí utilizar bloqueador solar en todos los lugares menos en el pie Como el traje de baño me cubría muchas partes del cuerpo y me enfoqué en las piernas Luego con el mismo bloqueador hice una línea divisoria entre la pierna y el pie Comencé a llevar muchísimo sol para comprobar si lo que decían era cierto o no Tenía mucha curiosidad Luego me metí al agua Donde pasé buenos y malos ratos, mi hermano me lanzó desprevenida al agua y me tragué medio mar Mis pies me comenzaban a doler Me devolví a la orilla y metí mis pies dentro de la arena Estaba caliente pero no me pegaba el sol Finalmente llegó la hora de volvernos a casa Y un día después de haber llegado así es como tengo los pies Realmente muy horribles y me están doliendo muchísimo Fue mala idea